Música Un mundo de felicidad, una aventura mágica Soy mágico, emoción, una magia, mil emociones Un mundo de felicidad, una aventura mágica Este sueño es esa aventura, una aventura unida Un mundo de felicidad, una aventura única Un mundo de felicidad, una aventura mágica Con un avión me desmola, otro piloto espera que a la noche juega con la fantasía Y la música Un mundo de felicidad, una aventura mágica Un mundo de felicidad, una aventura mágica Un mundo de felicidad, una aventura mágica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!